Es una iniciativa que comienza directamente del club, la cual apoya a la Peña a generar diferentes acciones solidarias, la cual nuestra idea principal fue generar Navidad azul y oro, la cual consiste en la entrega de juguetes nuevos de buen estado a diferentes instituciones de la ciudad de Dalí. Lucas, la gente que quiere sumarse, los hinchas de Boca y los ciudadanos comunes que quieren acercar las donaciones, ¿cómo hacen? ¿En qué lugares? ¿En qué horario? Mirá, estamos recibiendo en Viqueira 11, Bevidas Club, de miércoles, jueves y viernes de 8 a 10 de la noche y en Alcorta 218, Farmacia Soria, estamos recibiendo de lunes a sábado. Más allá de todo eso, si hay gente que no tiene la posibilidad de acercarse, hay unos números de los chicos que trabajan sobre la Peña, los cuales ellos se van a acercar a retirar el juguete. Bien, Lucas, la idea es que, bueno, haya un plazo para las donaciones, sobre todo porque hay juguetes que hay que reparar, bueno, ¿cómo manejan esto? Sí, el plazo que estimamos es alrededor del día 15 de diciembre, ya tenemos cerrado, para ya comenzar la distribución de dicho juguete a las diferentes instituciones. Lucas, además, bueno, la Peña ha sumado a pedido de los hinchas y de los socios, bueno, una serie de homenajes a Diego Maradona y justo a una semana de su fallecimiento, una figura emblemática, no solo para los boquenses, sino para todos los argentinos. Sí, bueno, como tenía acostumbrado y con toda la iniciativa que hubo en el mundo, básicamente, del homenaje a Diego Armando Maradona, bueno, nos quisimos sumar humildemente de nuestro lado como Peña, para que si alguna persona amante del Diego quiere acercarse y rendirle algún honor, tiene su momento y su minuto.